¡Ellos! ¡Estás de coña! ¡Joder! ¡Esta gente es gilipollas! Muy bien, pasemos a la munición química y disparemos. Vamos a ver de qué es capaz. Entendido. Algo me dice que este no les va a gustar tanto como el anterior. No, pero yo sí que lo voy a gozar. Según Kelso, el ataque químico contra el castillo provenía de la plaza. Teniendo en cuenta el nivel de DC-62 de la zona, no es ninguna sorpresa. El DC-62 es un agente químico pensado para detener el dinero mortal, pero se vuelve tóxico en determinadas circunstancias. Parece que los hijos verdaderos lo han convertido en un arma. Nos preocupa que utilicen vagones del metro para transportar sus municiones por la ciudad, así que tu primera tarea será atajar esta amenaza. También tendrás que sabotear su operación y neutralizar a su comandante, un sujeto llamado Wilson. Puesto de control aliado cerca. ¡Suscríbete! 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 Dispositivo electrónico portátil detectado. ¡Suscríbete! Dispositivo electrónico portátil detectado. Dispositivo electrónico portátil detectado. Dispositivo electrónico portátil detectado. Dispositivo electrónico portátil detectado. Gracias. 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 Te has unido a un grupo. Ahora eres líder de grupo. Un nuevo gente se ha unido a tu grupo. Gracias. 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 Al conflicto. Hay que meter esos proyectiles en el tren. Como tus sargentos. Te ordeno que te encargues de moverlos. ¡Fuera! ¿No podemos rodearnos? ¡Suscríbete al canal! ¡Date prisa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El de contaminación, letal. ¿Qué coño? Estas lecturas son una locura. Deben de tener un laboratorio cerca para hacer esta mierda. Asegúrate de dejarlo inoperativo. ¡Gracias! 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 Estás bien. Puedes correr, quizás. Más de arena. Más de arena. Amb Para. ¡Suscríbete! Excelente. Enviaré a un equipo a desmantelar lo que queda en cuanto hayas despejado la zona. ¡Suscríbete! 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 ¡Una banda! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡isations de protección! ¡Suscríbete! 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 ¡No es ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No hay contacto. Buen trabajo. La unidad de Wilson está fuera de juego y ha acabado con su maquinaria de guerra química. Además, Kelso acaba de informarnos de que los supervivientes del castillo han llegado al asentamiento del Teatro Sanos y Salvos. No hay forma de cambiar lo que les pasó, pero al menos te has asegurado de que no se repita. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un agente necesita ayuda. ¡Suscríbete! 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 Un agente ha abandonado Un agente ha abandonado tu grupo 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 Un agente ha abandonado tu grupo